a quien buscan estas primeras palabras que pronuncia jesús en el evangelio del día de hoy me resuenan en el corazón a quien busco busco un jesús glorioso busca un jesús que simplemente me dé todo aquello que mis pasiones quieren busco a jesús que se acomode a mis criterios a mis maneras de pensar y de ver las cosas o busco de verdad al jesús hombre y dios verdadero a quien buscan nuestro corazón anhela encontrar esa paz y esa felicidad que sólo dios nos puede dar pero el dios verdadero no el dios de nuestros esquemas sino el dios que viene a romper nuestros esquemas muchos de los judíos de aquel entonces estaban esperando a un dios que fuera un general un libertador a nivel humano y no un jesús un mesías un dios que se dejara crucificar por amor a quien buscas que tu corazón busque al dios verdadero a ese dios que no le teme a la muerte a ese dios que no le teme a la cruz por amor a ese dios a fin de cuentas que está dispuesto a todo por ti a quien buscas arrodíllate hoy frente a un crucifijo si puedes ir a los servicios del triduo sacro ve y frente esa cruz arrodíllate y pregúntate estoy buscando al cristo verdadero que se dejó crucificar por mí que me invita a cargar mi cruz detrás de él o estoy buscando a un cristo de acuerdo a mis esquemas y termina con oración pidiéndole señor jesús ayúdame a buscarte a ti porque sólo en ti verdadero hombre verdadero dios y por eso sufriente hasta dar la última de sangre por amor sólo buscándote a ti puedo encontrar la paz y el amor cristo rey nuestro venga a tu reino y